Zumba 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 Un pasito para adelante Zumba Un pasito para atrás Zumba Un pasito para adelante Zumba Un pasito para atrás Que no digan que no puedes Que no digan que esto se acabó No se acabó Este baile está pegado Todo el mundo lo quiere bailar Si señor Sueña La vida es buena Goza La vida entera Zumba Un pasito para adelante Un dos tres Zumba Te la voy a atrever Zumba Un brinquito para adelante Un dos tres Zumba La que te pone a gozar Ya ves Zumba Un pasito para adelante Un dos tres Zumba Un pasito para atrás Te la voy a atrever Zumba Un brinquito para adelante Un dos tres Zumba La que te pone a gozar Zumba Y muévete pa' allá Ay muévete pa' acá Y muévete pa' allá Zumba 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 La Fomba 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 La Fomba